Música 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 Ahay sabay chagam ahay yotakamgaram Ahay chuagra taasa ahay gaureira paasa Ahay sabay le tjagam ahay deosiray kheleam ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Samaazma kehi! ¡Ahí! ¡Ramrakaam garan! ¡Ahí! ¡Boligur Sundar! ¡Ahí! ¡Babishyabana! ¡Ahí! ¡Videsina kal! ¡Ahí! ¡Ahamina garan! ¡Ahí! 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 ¡Sasrithi! ¡Jolga! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Selro-tiká un! ¡Ahí! ¡Nant all gado! ¡Ahí! ¡Thi! ¡Ahí! ¡Ramayla garan! ¡Ahí! ¡Ramayla garan! ¡Ahí! Relato a God of the alma! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!